Escucha, escucha, lo mejor de Edgar Orellana, el cantautor romántico. Princesa mía, eres la mujer que Dios creó, para que yo estuviera hoy completo. Que te deleita con su voz, sus letras y su música. Edgar Orellana, el cantautor romántico. No es canta, ni metáforo, pues el cielo y el destino nos unió. Disponible ya en todas las plataformas digitales, búscalo en sus redes sociales, contacto y whatsapp. 514 928 2098 y 514 246 7725.